Buenos días y agradecer la presencia. El motivo de esta conferencia de prensa estaba originalmente relacionado con informar a la comunidad y en particular a nuestros compañeras y compañeros de la actividad principal que nosotros hemos resuelto en el marco de la CETERA para esta semana, que es la Marcha Federal Educativa, que se inicia allá, se inició el día de hoy, desde cinco puntos distintos de la República Argentina, desde San Salvador de Jujuy, desde Posadas en Misiones, desde Rawson, desde Esquel y desde la ciudad de Mendoza para confluir y llegar el día miércoles próximo a la capital federal, a Plaza de Mayo, donde llevamos un pliego nacional que tiene que ver con la exigencia de la recuperación de paritaria nacional al gobierno nacional, de cumplimiento de la ley de financiamiento educativo y obviamente la resolución de los conflictos provinciales y en particular a nosotros nos interesa la resolución del conflicto en la provincia de Uquén, que en el día de hoy se cumplen 38 días de paro. Y vamos a ser parte de esa marcha incorporándonos mañana a las 8 y media de la mañana en un acto que estamos convocando en el plazón de la Universidad del Comahue y ahí junto con los compañeros que vienen desde Chubut y desde Río Negro, ser parte de una de las cinco columnas que va a pasar por Santa Rosa mañana a la tarde y bueno, va a llegar, como antes le decía, a Capital Federal. Esa es la actividad principal, nos parece importante destacarlo porque es la que va a hacer visible a nivel nacional cuál es la situación crítica que atraviesa la educación en la República Argentina y que tiene que ver con decisiones que se han adoptado en el gobierno nacional y que han sido respaldadas y acompañadas por gobiernos provinciales y en este caso por el gobierno de la provincia de Uquén, que es responsable de este conflicto de 39 días en el que las decisiones que se han adoptado a nivel nacional de ajuste de las cuentas públicas, de techos salariales, del impedimento de discutir recuperaciones o recomposiciones salariales anualizadas, de imponer el techo del 15% y de que no se puedan discutir cláusulas de actualización automática, que son los parámetros que dio Nación para discutir, son los que hoy nos ponen en esta condición tan delicada en el conflicto educativo de la provincia de Uquén. Y digo delicada porque no solamente involucra cuestiones de índole salarial, sino que el ajuste que se ha impuesto en la provincia a partir de esta decisión del gobierno nacional, reconocido por el mismo Ministro de Hacienda de la provincia cuando dice que la economía de la provincia empieza a equilibrarse, uno de los fundamentos que pone es precisamente que se han ajustado los gastos, el gasto público en la provincia y esto no es otra cosa que decir se ha ajustado el gasto en la inversión educativa, se ha ajustado el gasto en los comedios escolares, se ha ajustado el gasto en las partidas que estaban destinadas para el transporte escolar y por eso entonces empiezan a equilibrarse las cuentas, porque hay un ajuste que golpea directamente a la escuela pública en la provincia que la pone en esta condición de tanta debilidad. Y bueno, en este marco nosotros nos enteramos hace unos minutos recién de una decisión que habría adoptado de manera bastante poco legal la Ministra de Educación, donde se invitaría o se convocaría a docentes en actividad y jubilados a ser una suerte de reemplazo de los compañeros y compañeras que estamos en huelga. Esto nosotros lo queremos denunciar como una cuestión absolutamente ilegal, vamos a hacer una presentación inmediatamente, porque el Consejo Provincial de Educación no tiene quórum para resolver sobre un tema de esta envergadura, porque aparte es violatorio del derecho a huelga, porque además da cuenta de que el Estado Provincial no está teniendo ninguna voluntad de resolver el conflicto, así que esto lo queremos denunciar. No vamos a permitir que ingresen a las escuelas compañeras y compañeros que no estén en el marco del estatuto del docente. Y bueno, también sobre el tema va a explayarse los compañeros vocales, pero quiero expresar claramente a nuestras compañeras y a nuestros compañeros que la decisión del gobierno no es más que dar una vez más cuenta de su falta de voluntad política y de su capacidad para resolver este conflicto a la distancia de negociación, que como ustedes todos saben, hemos asistido como organización sindical. Hemos ido a cada una de las convocatorias que se han hecho del gobierno, hemos asistido también cuando los que convocaban no eran directamente el Poder Ejecutivo, pero sí lo hizo la legislatura provincial, allí Atene estuvo, el gobierno no asistió. También asistimos cuando la convocatoria provino de los defensores de cuatro localidades de la provincia, tampoco el gobierno asistió. Hay una intervención ahora de las defensorías del menor y del adolescente y parece ser que el gobierno la única solución que le encuentra a esto es por la vía de la represión, de la actividad o de la huelga y no por una vía del diálogo, como lo dicen en sus propagandas, y por una vía de la mesa de negociación. Así que nosotros vamos a mantener firmemente cada una de las actividades que hemos resuelto para realizar nuestras asambleas en el plenario, insisto, haciendo eje en esta marcha nacional, en esta marcha federal que va a dar cuenta de la grave situación que atraviesa la educación pública en la República Argentina y en particular en la provincia de Ucrania.